acompáñame a cocinarle a mi familia, langosta y steak es una receta muy fácil y todo mundo la puede hacer mira, todo esto te puedes comer, riquísimo, te voy a enseñar a que lo cocines y muy fácilmente y bueno vamos a destapar primero las langostas, son 5 langostas, voy a cocinar 4 porque somos 4 en la casa y miren ya están aquí, vean que hermosuras, están bastante grandes porque el zar es el que cocina en la casa enjuagamos las langostitas, vamos a enjuagarlas bien y lo siguiente que hacemos, cortamos el caparazón, lo cortamos desde la mitad y aquí las cortamos hasta casi el final y aquí están mis 3 langostas cortadas el siguiente paso necesitas un pedazo de mantequilla, este pedazo es el que yo voy a utilizar lo voy a cortar a la mitad y lo vamos a derretir en el microondas y bueno vamos a abrir la langosta, la carne de la langosta tengan mucho cuidado porque se pueden lastimar, están bien filosas las agujitas aquí de la langosta miren, miren nada más, vean como se va, que riquísimo, ahí está ahora zar de la cocina, como les gusta que nos pongamos zar de la cocina, zar de los cupones obviamente nos ahorramos mucho dinero, pero ustedes ya saben yo cocino en la casa lavo los trastes, cuido a los niños, barro, trapeo, hago de todo amo de casa, oficialmente, y que les parecería, el zar de la cocina un video o dos a la semana que hagamos de comida obviamente ustedes saben siempre que hacer cocinar, verdad pero nunca cae mal un consejito de chin que puedo hacer de comer, ya tengo todas las ideas ay no sé que hacer, a ver el zar de la cocina, que hizo hizo unas pechugas empanizadas, hizo unas pechugas cordon blue oh, hizo unas, es que tengo unas buenas recetas no sé si las quieran, no soy un experto de cocina pero les comparto lo que yo hago en mi casa, les puedo compartir de hecho hice lasaña, la hice el sábado, el viernes, la hice no les pude hacer la receta porque estaba preparando el otro tren que ya lo van a ver, que es el del tren Mexa buenísimo, ojalá les haya gustado y si no lo han visto, vayan a verlo en todas las plataformas denle un poquito de amor, está buenísimo ese video no les pude hacer el video, pero si te gustaría que te enseñe a hacer lasaña casera, mmm, quedó riquísima ese va a ser el otro complemento, obviamente más el steak y el plato fuerte, la langosta y pues ya vamos a terminarlo, está muy fácil esto es muy sencillo, no te preocupes, no le tengas tanto miedo al principio el zar de los cupones cuando empezó a cocinar ay, le tengo miedo de todo, ay, el fantasma no, no, tranquilo, mira, ya viste lo saqué, lo que estábamos platicando así bien bonito, lo único que haces, lo sacas ya está, mira, lo sacas ya viste lo que estábamos platicando que de los fantasmas y todo, mira sencillito, por si es la primera vez que cocinas langostas no te preocupes, todos empezamos así empezando, verdad, experimentando mira, otra vez, rápido lo sacas, otra vez, por si no lo, no, no perdiste este paso, mira, lo sacas, no hay nada de complicado y lo pones aquí para que sostenga y pues aquí ponerle nuestro abor que es la mantequilla y todos nuestros condimentos, y mira de restaurante, así como tipo corte de mariposa, para que cuando digan tú les hagas de tu aniversario o alguna así comida especial digan, mira, corte tipo mariposa y él les empieza a decir el chorro comenzar a escupar es de varo, de repente se hizo de varo se convirtió de canon de golpe sí, mira, así, sencillito, viste lo cortas y así vamos miren, ya quedó la mantequilla aquí está, esperé que se enfriara y vamos a prepararlas ahora sí langostitas, ya ahora sí van a ser tres al final de todo decidí hacer tres, porque los niños ya habían comido y dijeron, pues nada más haznos una langosta, mitad y mitad son dos los gemelitos y pues vamos a hacer tres una para la dueña de mis quincenas ya saben quién es, porque si no lo van a castigando y ustedes ya saben la historia y una para mí para Mua para el papá para la mamá y para los niños mitad y mitad para los gemelitos y ahora vamos a echarle un poquito de paprika a la mantequilla y también un poco de perejil yo no tengo perejil natural yo no tengo perejil natural ahorita pero tengo de este tipo si te recomiendo si tú tienes perejil natural vayas al súper está súper mejor solo le echamos un poquito mira, vamos a ver echamos un poquito y la paprika también le echamos un poquito vamos a echarle ahí está y ahora vamos a echarle un poquito de ajo y ahora vamos a mezclarlo miren qué bonito si vieran cómo huele riquísimo así miren vamos a oler qué les pareció uy huele riquísimo huele como a palomitas huele en el cine así yo dije qué película vamos a ver no, si estás cocinando se arde los cupones se arde la cocina ahora ya no se arde los cupones estás cocinando se arde la cocina a trabajar hasta en el día del padre lo ponen a cocinar a uno ni modo hay que sacar adelante a la familia y ya se la vamos a echar también lo pueden hacer en una brocha si no tienen brocha no se preocupen pero así miren a esa ay, 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 ay miren miren ve qué hermosura acá le echamos en todos lados todos los lados de la langostita miren para que se cocine riquísimo con todos nuestros condimentos no se les pase en ningún lado si quieren se me olvidó echarle pimienta por andar al lado de los ascensos y que el sal de la cocina vamos a echarle tantito así si me gusta y la metemos al horno vámonos y miren esta hermosura de steak vámonos pero bueno vamos a preparar nuestros steak vamos a echarle un poquito de pimientita creo que con eso está bastante bien la sal ahora sí que también sal al gusto se las untamos bien vamos con las dos manitas también del otro lado le echamos lo mismo repetimos la misma la misma dosis otra la untamos otra vez acuérdense que es la sal al gusto a mí sí me gusta un poquito saladito pero por eso hago ejercicio porque también mucha sal no es bueno no es tan buena la sal a veces y ahora sí vamos a ponerlos en el sartén pero sí sartenazo y vamos a voltear nuestro steak para agarrarlo ahí está en su punto papá miren van a comer bien rico toda su familia vamos a echarle su ajito ahí está ahorita le echamos más y un poquito más de mantequilla hoy es butter time mantequilla time ya en la semana haremos el cardio pero mientras este es nuestro cheat meal miren se va a derretir riquísimo y sacamos nuestro steak ya quedó ay 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 miren qué hermosura qué bonito obviamente yo ya había hecho la saña nada más que no me dio tiempo de hacerles la receta si gustas que te haga la receta de lasaña casera sabe riquísima mira yo ya la tengo aquí con esto vamos a complementar la langosta steak y lasaña ahora sí que de todo un poco look vean hermosura de lasaña caserita vamos a complementar aquí miren aquí qué hermosura y nos falta aquí nuestro prato principal lobster la langosta miren ya quedó vean qué hermosura si vieran cómo huele huele riquísimo vean ay no qué rico fíjense que a veces ir a comer a un restaurante si sale caro que te hacen un lobster 100 dólares con el steak 150 en los dinners yo he trabajado en restaurantes donde pues son dinners y cuesta cara la comida pero fíjate con estas recetas puedes organizar una comida casera a muy bajo precio y degustar los mejores sabores los mejores cortes de carne langosta no te limitas de nada y mira lo cocinas y lo mejor hasta casero todo limpiecito y a tu gusto pero mucha blalería y miren estas son las reinas como las reinas del hogar ustedes nuestras hermosuras que iluminan nuestras vidas así esta langostita ya la agarramos vamos a agarrarla vamos a ponerla en nuestro platito miren y miren así quedó nuestra langosta nuestra lasaña el steak así de rico quedó que les parece riquísimo nuestra mantequilla está un poquito caliente la acabo de calentar miren nuestro limoncito y le vamos a complementar así que vámonos a comer vamos a echarle nuestra butter la mantequillita miren ay que rico que rico que rico ay que rico y vamos a echarle limoncito también vamos a echarle limoncito quedó en su punto ahora sí que vamos a probarlo a probarla y la vamos a remojar en mantequilla y ahora sí a probarla provechito no quedó bien quedó perfecta perfectísima ay que recordamos a cortar el corte de carne este no tiene tanto filo ya lo tenía en el otro otro cuchillo miren ay 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 véanlo así me gusta riquísimo quedó en su punto riquísimo quedó en su punto no muy crudo tampoco muy cocido como les dije que me gusta y pues vamos a probar la lasaña que así se ve la lasaña vamos a probarla esta es casera es totalmente casera vamos a probarla también provechito ya no me puedo aguantar perdónenme por comer en frente de ustedes es de mala educación verdad que mal educado eres al de la cocina ahora eres al de la de no educación pero está riquísima la lasaña es casera si gustan pónganme hay unos más de 5 o 10 comentarios hacemos la lasaña casera que les pareció nos echamos otro perdónenme ya no me puedo aguantar riquísimo así quedó nuestro plato mírenlo que les pareció sencillo rapidito y podemos nosotros si algún hombre está viendo este video también los esposos en la casa nos podemos sorprender a nuestras mujeres aunque hoy es el día del papá felicidades a todos los días a felicidades a todos los papás de todo el mundo pues me tocó cocinar yo pagué todo y todavía cociné bueno así pasa pero mira hay que consentir a nuestra familia vean riquísimo yo creo que esto se lleva la noche gracias por ver el video y si te gustaron estas recetas ponme en los comentarios y por supuesto te voy a enseñar lo que hago de comer a toda mi familia diario por si se te acaban las ideas de que le puedes hacer de comer a tus niños en este verano no te preocupes te puedo enseñar alguna de mis recetas que hago en la casa y le doy de comer a mi familia y mira ahí está por lo mientras steak langosta y lasaña y lasaña